Este fin de semana dio inicio la Feria Internacional de la Pirotecnia 2020. Sin duda, uno de los más grandes atractivos fue la pamplonada pirotécnica. Desde temprana hora, las calles del municipio se inundaron con el desfile de más de un centenar de toros monumentales cargados con más de una tonelada de fuegos artificiales. En punto de las 19 horas, los terrenos de Sahawento se convirtieron en un verdadero campo de batalla, donde los más osados sortearon su suerte para torear al centenar de toros explosivos. Fue hasta las 3 de la mañana que concluyó la tradicional pamplonada pirotécnica, dejando un saldo de 90 personas con quemaduras de primero y segundo grado.